Hola, mi nombre es Javier Cuicapuza, soy fundador de Data Science Research Perú. En esta oportunidad brindaremos un tutorial para aquellos universitarios que desean acceder a esta librería de O'Reilly. Para los que recién conocen acerca de O'Reilly, es una de las más famosas librerías en lo que es la formación. Tiene distintos tipos de libros, de hecho muchos de los fundadores o creadores de librerías, creadores de lenguajes, pues tienen libros en esta editorial como tal. Y en este caso, esta página web que tiene una suscripción de hecho de pago, nosotros vamos a poder accederlo de forma gratuita teniendo un correo universitario. Y ahí nos dejan en los comentarios si la universidad que ustedes están tiene acceso a ello. Cuando entramos acá, tiene una lista ya predefinida de universidades como tal. Posiblemente las universidades peruanas y de hecho, si no me equivoco, no tenemos ni una en esta lista predefinida. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic a las instrucciones que no están listadas. En este caso, yo tengo un correo universitario de la UPC y con ello yo he podido ingresar a todo el contenido de esta librería. Aquí podemos ver que yo ya tengo acceso como tal, pero si recién estás intentando, colocas tu correo, te va a llegar un correo de este tipo, en la cual pues te dan la bienvenida y todo ello, ¿no? Y pues por aquí vas a completar la creación de tu cuenta gratuita. Ojo, ya que con el correo universitario vamos a poder acceder a este contenido gratuito. Entonces, una vez que ya tengamos acceso a ello, nosotros nos logueamos a la cuenta con la que hayamos creado, iniciamos sesión, colocamos nuestra contraseña y pues aquí vamos a poder acceder a un sinfín de materiales como tal, ¿sí? Esta plataforma como tal tiene libros, tiene cursos, tiene conferencias, tiene muchas cosas interesantes. Si estás queriendo aprender un lenguaje como Java, Python, entre otros, pues este editorial tiene muchos de estos libros y de hecho son libros muy recientes que cada cierto tiempo van actualizando. ¿Quieres aprender data analytics, data scientist, data engineer, data architect, entre otras cosas más? Hay mucho de ello. De hecho, muchos de estos libros son recomendados para aquellos principiantes que quieren iniciar su carrera en ciencia de datos e incluso también están libros, audiolibros como pueden ver aquí, ¿no? Acerca de IA generativa, tienes de LLMS, tienes también de ChatGPT, tienes muchas cosas interesantes como pueden ver. Así que, pues, interesados en poder querer aprender, pues tienen una opción gratuita si es que tienen un correo universitario, ¿sí? Y pueden dejarnos en los comentarios si por ahora vez su universidad tiene esta posibilidad, ¿sí? Porque ya me han comentado que algunas universidades posiblemente no tienen acceso, pero al menos con el correo que yo tengo, sí se pudo acceder, ¿no? Y de hecho, pues, en DSRP, en Data Science Research Perú, queremos formar grupos de estudios con aquellas personas que, pues, tienen acceso también a esto, ¿no? Ya hace poco hemos comprado una cuenta comunitaria de Coursera Plus, así que también estaremos formando grupos de estudios para poder ir aprendiendo para principiantes o tal vez también para intermedios, ¿no? Que ya conocen SQL, Python, Power BI, entre otras cosas más. Así que, pues, esta es una opción más para aquellas personas que recién están empezando y, pues, quieren aprender un poquito más acerca del mundo de la ciencia de datos. Y como pueden ver acá, tienes R, MapLab, SAS, entre otros. Y pueden ver aquí que tienen cursos. Muchos de estos cursos, ojo, están en inglés. Así que, pues, tienen subtítulos en algunos casos. Este de aquí no tiene, ¿no? Pero, pues, buena oportunidad para aquellas personas que probé esta nación en inglés o lo dejaron trunco. Así que, pues, continuar, ya que, pues, muchos de los contenidos actuales, ¿no? Están en este idioma como tal. Así que, me despido. Mi nombre es Javier Guikopusa, fundador de Data Science Russia Perú y hasta un próximo tutorial acerca de la ciencia de datos.